Muy buenas a todos, bienvenidos a un novio de Pokémon Reload de Telas Beta Si chicos, estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos a estar analizando la última entrada oficial de Telas Beta Bueno, la última información por así decirlo, antes de la salida de Telas Beta Gente, hoy 11 de marzo estamos literalmente a un mes barra 31 días de que salga Pokémon Reload de Telas Beta Así que nada mejor que analizar toda esta información y ver que es lo que se viene Y que sepan que si quieren estar pendiente de cuantos días falta para Telas Beta En Twitter estoy haciendo un contador día por día poniendo falta 31 días por ejemplo hoy, mañana voy a poner 30 y así hasta que salga Así que si quieren estar viendo cuantos días faltan, en Twitter pueden hacerlo, en mi Twitter Y ahora si chicos, los bugs con la información, ah y revienten el like Bueno gente, ya nos encontramos en la página de Pokémon Reload y vamos a estar analizando lo que nos postearon Que por cierto, esta entrada es super corta en cuanto a contenido escrito por así decirlo Porque nosotros no tenemos esa imagen y tenemos para analizar un poco de texto Pero lo realmente grande por así decirlo está en este video que vamos a ver último Así que vamos a empezar rápidamente por lo que es la información o lo que nos comenta Bien, lo primero que nos comenta acá es que bueno, estamos como dije en la intro a un mes de que salga Telas Beta Literalmente a un mes y que bueno, un colaborador estuvo preparando un video que es el que vamos a ver último Y de lo que va a tratar por así decirlo es de lo que nos espera en el frente de batalla Que en el frente de batalla se vienen cositas, muchas cosas nuevas Tenemos cuatro edificios nuevos y más o menos nos va a estar mostrando una presentación, un trailer Así que vamos a estar viendo ese video a lo último Y nos dice que es posible que haya un pequeño spoiler Pero bueno, continuando con la entrada Tenemos una sorpresa Tenemos un Pokémon de la novena generación O sea, de Paldea confirmado para Telas Beta Es decir, este Pokémon se lo va a poder conseguir cuando salga Telas Beta Y ya es de la novena generación Y estamos hablando de nada más y nada menos que Anihilate, evolución de Primip Lo que nos comenta básicamente es que bueno, como están viendo, es un Pokémon adelantado desde la novena generación Y todavía se están trabajando con Sprites de la novena generación Cada vez faltan menos, pero todavía siguen faltando Y uno de esos Sprites que se habían terminado hace unos meses era Anihilate Y bueno, Fer a modo de prueba lo estuvo implementando Y es así que lo vamos a tener en Telas Beta O sea, ya es posible conseguir este Pokémon en la nueva versión que se viene Para recalcar, la novena generación se sigue desarrollando Es decir, se están siguiendo dibujando los Sprites Pero hay muchos que están terminados, no de ellos Anihilate Y por eso es que lo va a implementar Y tengan en cuenta gente que la inclusión de estos Pokémon Básicamente a Fer le va a facilitar en un futuro Más o menos tener indexado para poder añadir los sí problemas a los próximos Pokémon Así que, perfecto Y ahora vamos con el segundo y último punto antes del vídeo Y es sobre aprendizaje de ataques Que bueno, el aprendizaje de ataques es básicamente una aplicación Que nosotros teníamos para buscar un Pokémon Y nos decían los ataques que aprendía por MT, por nivel y demás Y bueno, esa aplicación la va a terminar ajuntando cuando salga Telas Beta Es decir, cuando salga Telas Beta va a estar ajuntada junto a Telas Beta Este programa no solamente nos va a permitir ver los ataques Sino que nosotros nos va a facilitar el hecho de crear estrategia con Pokémon Que van a estar dentro de Reloader Y el tema de crear estrategia Pokémon se lo va a poder realizar a través del Discord Que bueno, no está juntado Pero sería como un proyecto extra para poder así crear las estrategias Y como último nos deja como puntos aclarar sobre esto del aprendizaje de ataques Y dice lo siguiente Primero que todo que si comparan con otras páginas oficiales Como Wikides, Bulopedia o Poké Expert o como nos figura acá A diferencia de Pokémon Reload hay algunos ataques que están modificados a la hora de aprenderse Un ejemplo sería que ponemos Magikar que aprende placaje a nivel 20 Y Pokémon Reload, no sé, te sale un Magikar nivel 5 y ya tiene placaje por ejemplo A eso voy que hay cosas que están como cambiadas por el bien de la trama Pero existen varias reglas que se deben cumplir que son estos puntos que están acá La primera es que un Pokémon no aprenderá dos ataques diferentes en el mismo nivel La segunda es que en el nivel 1 siempre se aprende un ataque que cause daño Excepto casos justificados como el que acabo de explicar, los de Magikar El tercer punto dice Las formas evolucionadas siempre aprenderán todos los ataques de super evoluciones El cuarto punto dice El ataque o ataques que se aprendan a evolucionar se podrán aprender también por nivel La quinta que dice Si un Pokémon es capaz de aprender algún ataque en alguna generación debería añadirse al juego O que sea capaz de aprenderlo de alguna forma, salvo que sea un recurso no disponible en el lado Y la sexta que dice No es importante el nivel de aprendizaje que marquen los juegos oficiales Lo importante es que los ataques puedan aprenderse Y por último nos dice que si nosotros observamos a un Pokémon Reload que aprenda un ataque Que no tenga sentido o no esté en los juegos oficiales Que lo reportemos que se puede ver a un error Y por último nos dejo un mensaje que dice Por el momento eso es todo, cada vez falta menos Pero acá gente no termina porque lo que vamos a estar analizando ahora es el video que nos salteamos al inicio Así que gente prepárense porque se viene el trailer por así decirlo De lo que es el Frente de Batalla de Telafeta Bien, vamos a darle play al video ¿Estás preparado? ¿Para el mayor evento? Ok, acá está Treto que nos dice para ir al Frente de Batalla Esto ya pasa en la Beta 17 El Frente Star 17 aspirantes Ojo, esto también lo habíamos visto nosotros en la Cúpula de Eventos Un ganador Ahí dice si aceptamos para ir al Frente de Batalla Ok, esto es básicamente como el inicio que nosotros ya vimos en la Beta 17 En la Cúpula de Eventos Esto también lo habíamos visto como la Beta 17 Que es lo que engloba, por así decir, el lore del Frente de Batalla Con el asesino, el Griferial y todo lo demás Acá nos comenta lo que le acabo de decir Que todo apunta a lo de Griferial y demás De los crímenes La estatua de Griferial Acá nos comenta sobre el asesinato del Frente de Batalla Ojo con eso y eso Y eso, bueno, no me lo esperaba Distra es un aspirante del Pokémon Esmeralda, si no me equivoco Bueno, esto lo vamos a tener en el Frente de Batalla Supongo que esta es la Torre Porque esta loca es de la Torre de Batalla Tiene sentido Ojo, esto es nuevo, gente Esto es totalmente nuevo Y está delante de las Beta Así que a ver de qué se trata Bueno, acá está el Gran Sabio Anciano Ojo, acá nos briga el Sabio Anciano Que puede ser uno de los 14 aspirantes del Frente de Batalla Y acá se nos hace una presentación de las siluetas Algunas ya conocemos Acá está Lucero y Alfred Acá está Sasha y Kim Acá está Violet y Grey Y los demás no tenemos ni idea Esto no tenemos ni idea, gente Así que estos son los nuevos aspirantes Por así decirlo que vamos a tener Hay unos que se ven bastante grosos, honestamente A ver qué nos espera, boludo Uno de esos, gente Uno de esos Para mí es calerio, bach Ok, acá está entrando el Palacio Está dentro del Palacio Acá se están desarrollando combates Y algo que podemos observar Fíjense que tiene a un Frostmonde Este es Pokémon de la octava generación Para que vean que están todos funcionales Es uno Pokémon que estamos observando Que en este caso es Frostmonde Bastante bonito se ve Acá tenemos a Oriboni, Shiny Si no me equivoco Este es el torneo Ok, acá estamos haciendo los combates Este sería la fábrica A ver si hay algo nuevo Bueno, aparte de los Sprites Y las mejoras gráficas que podemos observar Ok, esto ya es totalmente nuevo Este edificio era La de Supervivencia, si no me equivoco Esto es Supervivencia Ojo, ¿qué pasó? ¿Saltás le qué? ¿Saltás le ha aparecido Y sus intenciones no son buenas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, boludo? Esto es la Supervivencia Supervivencia El entrenador corriendo sin Pokémon Ah, mirá No sé de qué trata Pero me suena que es un puzzle ¿Qué será esto? Vas que vas caminando Y te van saliendo Pokémon Y tenés que combatir con ellos Supongo No sé Porque esto es todo nuevo, gente O sea, lo primero Este edificio lo conocíamos Tipo el torneo El palacio Y el otro Y la fábrica Pero esto es todo nuevo Esto es ya de Supervivencia ¿Ves? Acá aparece un Vintang Ok, este es la zona Que este lo habíamos tocado Un poco en un video Este edificio se ve muy interesante Por cierto Que es el que habíamos visto El mapa Ojo Acá está el equipo Wow Sí Esto es las A ver, a ver Acá podemos ver Cómo funciona mejor, gente Acá tenemos la zona Pone Frothmon Sceptile Bueno, Oribonio Ornitaro Pone al Tiranitar Y un Pikachu De Alola Ok Bien Esto es un mapa Este mapa es nuevo, gente No lo habíamos visto Nosotros vimos uno Que era como caja Había cajas Y como un área verde Este es ya de arena Es como que tiene distintos tipos Por así decirlo Ambientes Biomas Donde aparecen Pokémon Y cosas Ok Está peleando con Frothmon Tenemos acá el Cetro Dorado El Cetro Zafiro Esto del Cetro Lo habíamos también analizado Que es como un ítem especial Que está dentro De la zona Que supongo que nosotros Tenemos que dropear O algo No sé Acá tenemos varios Pokémon Tenemos decoración Telarañas Roca Árboles Lo habíamos analizado Un toque gente Pero realmente Me hace entrar Como dudas Pero es como que tenemos Que es como una mazmorra Por así decirlo O eso parece Una mazmorra O algo Un combate Grande Con muchos Pokémon Algo así sería ¿Ves? No Este mapa no era El uno que tenía cajas Restos y Cetro Rubio Es como que hace énfasis En los Cetros Es como que tenemos que coleccionar Cetros De eso parece que trata Ok Esta es la torre Que la habíamos también visto por encima Definitivamente era la torre gente Varios entrenadores Los símbolos Los seis símbolos gente De oro y de plata Nice O sea nosotros conocemos tres de acá Y los otros tres son nuevos Para el mayor evento Bueno Esto es de lo que vimos recién Uy Este es Uy Este es el infierno Que en el infierno Técnicamente Supongo que estaría Como el jefe final Por así decirlo O sea que al final Me refiero al Asesino Y todo de la mierda ¿No? El lore 11 de 4 de 2024 Telas Beta Muy bueno Muy bueno A ver Hay cosas interesantes A destacar Bueno Lo estoy moralizando Bastante bien Realmente Creo que no me he salteado Nada A destacar Creo que he explicado bien Lo que era cada cosa Pero En sí Lo que está engrobando mucho Es fíjense Todo lo que es el frente de batalla Que por lo que se ve Va a tener un impacto Bastante grande Dentro de la partida Porque si bien El arco Del frente de batalla No está cerrado Por así decir La meta de 17 Está muy incompleto Porque tenemos acceso Al edificio Y realmente no descubrimos Nada por más Que ganemos Todas las medallas De oro y de plata Pero acá Es como que está haciendo Mucho énfasis En el frente de batalla Que sí Evidentemente Es como la parte final Del juego Aunque no es la parte final Pero Hace mucho énfasis En lo que va a pasar En el asesino Y más o menos Lo que pasó en la meta de 17 En Griferia Fíjense que En la estatua de Griferia La vemos varias veces La hacen menciones también E incluso Aparece Destra Algo así Como lo que pasa Con los líderes de gimnasio Por ejemplo De canto De joven Que van apareciendo En las regiones Y tal Bueno Acá aparece por ejemplo La Destra Aparece Acá como están viendo Y está en la torre Como podemos observar Y nos está comentando Básicamente Que eran No sé Lo entrenador de amigo suyo Y nos está comentando Más o menos Un poco del lore De lo que va a tratar Esto De lo mismo Banco mucho Que hayan incluido Esto del frente de batalla También del juego oficial De Pokémon Esmeralda Para librar todo Como una historia Eso realmente No me lo esperaba Para nada Así que bueno A ver que nos depara Yo creo que no me he salteado Nada Aparte de la gran Mejora gráfica Y la amplitud De posibilidades Que vamos a tener Y sobre todo Ver estos nuevos edificios O sea Que es la supervivencia Este no lo habíamos visto Esto como la primera vez Que lo vemos Este lo habíamos visto Por arriba Pero todavía sigo en dudas De lo que es Pero es algo así Como una mazmorra O sea La zona sería Como una mazmorra La torre serían Como combates normales Supongo Pero O sea Combates normales Me refiero a combates Pero específicos De tipos Y cosas así Ya el infierno No tenemos ni idea De lo que va a tratar Y algo que quiero leer Es que pasa Cuando sale un mintan Porque salió un mintan Y salió un texto Y no lo alcanzaré Por el video Estaba rápido Así que vamos a ver Que dice Porque va caminando El jugador Fíjense que es como un laberinto Si se ponen a pensar Ahí sale Salasle Y dice Ha aparecido Y sus intenciones No son buenas Fíjense que el Salasle De luchó Termina de luchar Sigue caminando Y aparece un mintan Pero hace como Un aura rosada Ha aparecido Y parece que quiere Ayudarte ¿Ves? Esto quería ver Supongo que sí Sería algo así Como un puzzle Donde nosotros Tenemos que avanzar Y van apareciendo Pokémon Supongo algo así Creo que sería Así que bueno Creo que analicé Bastante bien todo esto Estuve explicando Lo que son cada cosa Y bueno Increíble Me gustó mucho el video Muy bueno Así que gente Esta fue la última Entrada oficial De telas beta Quiero agradecer Enormemente a todos Por haberme acompañado Durante todos Estos años Siguiendo todas las entradas Que traje del juego Todos los videos Informativos Todos los tutoriales Todas las cosas Que hice referente A Pokémon Reload Porque realmente Me estuve enfocando Mucho en este nicho De Pokémon Reload Y hacía algo Con un nicho Tan específico Y no tan grande Es algo Que a mi personalmente Es de admirar Porque estuve Manteniéndome Estuve limitándome Mucho en este contenido De Pokémon Ahora telas beta Cuando pude haberme extendido Por otras ramas Y demás Pero me fidelicé Mucho con esto Del contenido De Pokémon Reload A ustedes les encantó Así que quiero realmente Agradecer a todos Por el apoyo Que tuve durante estos años Y que sepan gente Ahora la siguiente mes Será disfrutando Esta maravilla Se va a venir Mucho contenido Y cosas De hecho Próximamente Estaré explicando En un video De lo que se viene En el canal Y cosas más Extras de telas beta Así que gente Se vienen muchas cositas Estoy muy emocionado Tota literalmente Un mes Para que salga Y ahora si gente Mucha ansieto por este video Espero les haya gustado La última entrada oficial De Pokémon Reload Antes de la salida del juego Se vienen más contenido Y cosas en la próxima semana Muy interesantes por cierto Y ahora si gente Los quiero un montón Y nos vemos En otra Adiós Dejen like Comenten y compartan Ahora si Nos vemos En otra Adiós Pibes Se me murió la voz Darre Adiós Adiós Adiós